Ya vete a tu casa a dormir Por aquí no ofendan Pinche desnutrido Ay cabrón Otra 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 Puto Puto Putisimo Tu puto A ti Dale un cabecera Otra Otra Una Dos Tres Ahí está Arriba los rudos Técnicos 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 Agua no lo vayas a quebrar Ya no refacciones para él Técnicos 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 ¡Gracias!